Esta mañana nos acompaña, pues desde luego nuestra apreciada candidata Gaby Hernández López, la licenciada Rosa María Gaussin, jefa de información de La Voz de Durango, el licenciado Alejandro Valencia, reportero de La Voz de Durango, y tendremos una charla ligera, una charla con Gaby para que nos dé sus puntos de vista en este cierre de campaña que pues es inminente. Gaby, buenos días. Muchas gracias. Saludo COVID. Pilas, pilas. Pilas, pilas. Licenciado Juan Ava, licenciado, licenciada, equipo de La Voz, hoy estoy muy contenta de poder compartirles esta gran experiencia, esta gran tarea que he tenido al recorrer las comunidades, las colonias, los fraccionamientos del Distrito 4 de Durango, pero sobre todo en el reto que está por venir, que es la jornada electoral, y el reto de responder a la ciudadanía con todo lo que me han dicho, diciéndoles claro qué va a estar dentro de mis facultades como legisladora, como gestora, y qué va a estar en otras autoridades, pero cómo yo podré dar seguimiento puntual a las necesidades con mucho gusto. ¿Tu oferta de campaña, Gaby, las más sentidas, las que más nos hayan llamado la atención, tanto a ti como a los ciudadanos, cuáles son? Hay muchas, sin embargo, como el lema dice, hay que creer en nosotros, el lema de la campaña, y hay que creer con todas las pilas, pues la ciudadanía demanda mejores formas, mejores condiciones de vida en el campo y en la ciudad. Lo que la ciudadanía quiere es que se responda con acciones concretas. Hay mucha demanda de obra, la cual yo les digo que desde esa voy a poder luchar en el presupuesto de egresos, pero también hay mucha preocupación por el cuidado del medio ambiente, por la seguridad alimentaria, por el desempleo, por la violencia. Hoy vemos que es multifactorial la crisis de COVID en la que venimos, que hemos entrado en una crisis económica, en una crisis social, y pues claro que tenemos que entrarle de lleno a los problemas, con propuestas concretas y también señalando lo que se ha hecho mal por el gobierno de Morena, porque ha sido omiso y ha sido en muchas ocasiones, ha redireccionado recursos no para el desarrollo, sino para programas de asistencialismo, que no le dan a las familias en estos momentos una mejor vida. La eliminación de las instancias infantiles, la eliminación de Prospera, que era un programa que atendía a la salud, que desarrollaba un trabajo comunitario, se ha eliminado. Hoy en el campo no llega la semilla de avena como antes, no llega un tractor, no llega el fertilizante a bajo precio, no llega el suplemento alimenticio para el ganado, los caminos están sin atenderse y no hay obra pública aquí en Durango. Entonces son muchos retos, sin embargo creo que es importante que la ciudadanía sepa que como legisladora impulsaré reformas, lucharé en el presupuesto de egresos, buscaré estar en la Comisión de Hacienda y claro, siempre les hablaré con la verdad. Obviamente en la campaña político-electoral de Gaby, bueno, a ella le tocó el distrito local más grande, que es el Distrito 4. Comprende colonias populares, comprende también colonias de gente acomodada, de partidos que le son animadversos, que son contrarios, pero no por eso estás alejada, y sobre todo mucho medio rural. ¿Qué experiencia te deja Gaby? El tener, yo creo que es la primera vez que te toca una campaña así tan intensa, porque yo vi las demandas de la gente en las colonias populares y las de las clases acomodadas, ¿dónde empatan las necesidades de la población en tu distrito? ¿Dónde se unen? Yo escuché en clases acomodadas la inseguridad, pero en las colonias populares la falta de empleo para los adultos mayores, el desempleo en la mayor parte de la población, y en la masa rural, en las poblaciones, el temor es lo que acabas de mencionar, no tenemos apoyo, no hay para producir, y tampoco hay para comer. Un distrito difícil. ¿Cómo te sientes a horas de ir a las urnas? Licenciado, me siento comprometida, me siento contenta de haber estado en muchas de las casas, en muchas de las plazas, colonias, en todo el Distrito 4, y de recibir de la ciudadanía sus sueños, sus preocupaciones, sus necesidades, y claro, que empatan primero en el desarrollo económico que todos quieren tener, porque desde la persona que tiene un trabajo, pero que probablemente quiere seguir creciendo y que no ve la forma, o la persona del campo que desafortunadamente también no ve fe, no ve esperanza en su tierra, es importante decir que en el desarrollo económico, en el empleo, pero también en la falta de agua, ya de muchas comunidades y de muchos fraccionamientos, necesitamos que llegue la nueva planta potabilizadora para que se interconecte y esa agua pueda llegar a más lugares, hay comunidades en donde llegan dos pipas a la semana, una el miércoles, la otra el domingo, a partir de cierta hora, y con eso tienen que llevar su consumo humano de agua toda la semana, entonces creo que está en mucho ser conciencia en el uso y en el cuidado de los recursos naturales y también, claro, en las obras que se tienen que realizar en beneficio de la ciudadanía, empata también en la violencia porque no respeta niveles económicos, niveles sociales o educativos, la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños se encuentra en todos lados, entonces vamos a ser grupos de defensa contra la violencia, esos queremos que estén reconocidos en la ley, que tengan una capacitación, que tengan un apoyo y que salven a esas familias porque hay muchos hogares que no son espacios seguros y las redes institucionales se cansan, no contestan a determinada hora, no llegan al tiempo que se necesitan y hay mujeres y hay niños y niñas sufriendo, entonces queremos realizar esto y regresar por medio de estos colectivos porque muchas de las veces, sí, muchos candidatos todos decimos voy a regresar, voy a regresar, pero nadie dice cómo y cuándo, yo estoy diciendo cómo y cuándo, a través de estos colectivos vamos a sesionar una vez al mes y vamos a estar al pendiente que ellos reciban la preocupación, la necesidad colectiva de cada comunidad, de cada colonia y cada fraccionamiento. Rosy Gauzin. Rosy, gracias. Gabi, pues preguntarte, ¿hay el ánimo entre los electores para acudir a las urnas el próximo 6 de junio o cómo has notado el comportamiento de la gente en estos recorridos que tú has realizado? Es importante, Rosy, decir que no todos están pues confiados de ir a votar. Como tú sabes, sigue la pandemia, siguen existiendo contagios, siguen existiendo muertes por COVID-19. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos que temen ir a una casilla. Sin embargo, les estamos diciendo a todas y a todos que las casillas van a estar sanitizadas, que el Instituto Electoral se ha encargado de tener las listas preparadas y que tan solo hay que llevar su pluma, su plumón e ir a votar con su cubrebocas. Ahí va a haber gel, también pueden llevar su gel y sobre todo el pensar que estas son las elecciones más grandes del país. Son elecciones históricas en donde estamos eligiendo entre el autoritarismo o la democracia. estamos eligiendo ante que alguien tenga el poder en unas solas manos o que todos tengamos el poder y podamos razonar y podamos hablar y podamos debatir y que se escuche nuestra voz y que se tome en cuenta. Porque imagínense que la mayoría regrese a la voz de una sola persona, de una sola corriente. Ahí estamos en una crisis grave de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, de nuestras libertades y sobre todo de nuestro futuro. Alejandro. Gracias, señor. David, precisamente en ese tema para ahondar un poco más, ¿crees que vamos a tener sufragios razonados? Porque vemos un presidente de la República que pareciera que hizo una gira en los estados donde hay elecciones para desacreditar a los gobiernos, cómo están actuando y que todos están inmiscuidos en las elecciones. Pareciera que quiere como fragmentar todo el razonamiento del ciudadano. ¿Crees que aquí tendremos unas votaciones razonadas porque, pues bueno, vas a estar en una posición donde va a ser una amalgama, es trabajar los tres órdenes de gobierno, precisamente? ¿Qué consideras que vaya a pasar aquí? Porque también está vaticinando posibles impugnaciones morena si no le favorece los resultados. Entonces, ¿qué piensas que pueda suceder? Y, bueno, ¿qué se le pediría también a la autoridad electoral en todo caso? Excelente tema y muchas gracias por la pregunta. ¿Qué hemos visto? Que el partido morena está muchas de las veces tratando de condicionar el voto y de infundar miedo, infundir miedo, transmitir que si no votan por este partido perderán los apoyos. Y les hemos estado explicando a la ciudadanía, a los que temen de esto porque hay muchos que dicen no me lo pueden quitar, esto ya está votado, pero les hemos enseñado en qué parte de la Constitución está, su servidora votó en el Congreso local en la pasada legislatura que me tocó representar al Distrito 15 para estos apoyos. Entonces, primero que nada es informar, no dejar que se siga infundiendo el miedo, que tengan seguridad en sus derechos, que tengan seguridad en que si es un adulto mayor este programa viene de años, no se puede quitar, nadie le quitaría a un abuelito, a un abuelito su apoyo. Dos, el tema de todas las becas que están hoy en día van a seguir, lo que queremos es que regresen las demás y tú hablabas de una amalgama y es por eso muy importante que lleguen nuestros diputadas y diputados federales al Congreso de la Unión para que hagan también esa fuerza, esa voz, esa reflexión de lo que está pasando en las comunidades. Muchas de las veces yo creo que hay muchos funcionarios que del escritorio toman decisiones sin ir a ver, a sentir el hambre, el dolor, la pobreza de muchas familias, yo como lo he sido seguiré siendo una representante de territorio y no de escritorio y por eso exigiría a la misma autoridad federal, estatal y municipal que responda a la altura de las necesidades que veo y que siento, entonces creo que el reto está ahí en informar, en luchar para ser equipo en lo positivo, en lo bueno y en las demandas de la ciudadanía y tres, impedirle a la autoridad electoral que sea vigilante, que sea obviamente totalmente imparcial, sí, imparcial, ¿verdad? Sí, imparcial, sí está bien dicho y sobre todo que tengamos los ciudadanos la certeza de que el poder está en nosotros, que el poder está en el voto, los representantes seremos pocos, la mayoría son las y los ciudadanos los que eligen, el poder está ahí, el poder reside en la gente. Bien, pues a seis días del proceso electoral encontramos un Durango en calma, ¿verdad? Sí. Tranquilo, sí, sí. No hay violencia, no hay violencia política en Durango, no es como en otros estados donde hay situaciones, yo diría que de emergencia. El presidente de la República esta mañana decía que se va a tratar de evitar el ratón loco y el fraude y bueno, ciertas estrategias que son de campaña a la que el presidente pues él no se ha limitado en opinar, pero en Durango tenemos tranquilidad y paz, esperamos una votación copiosa, la recomendación cada vez sería que todo el mundo vaya a votar temprano, ¿verdad? y luego hacer sus actividades normales, te deseamos toda la suerte del mundo, creo que te mereces el triunfo, has trabajado mucho, 45 días han sido muy intensos, pero tu trayectoria, tu trayectoria de evolución ha sido vista por la mayoría de los ciudadanos y hemos visto que esta ha sido trascendente y ha sido también muy positiva. Por último, algo que quieras agregar. Licenciado, licenciados, licenciada, licenciados, puros licenciados, agradecerles muchísimo el espacio que me han brindado siempre, el acercamiento de este medio de comunicación para dar a conocer nuestro trabajo, nuestra lucha, nuestras causas. Hoy tenemos una agenda legislativa que queremos llegar al Congreso que es una agenda de la gente. Es tiempo de creer en nosotros, es tiempo de patear la cubeta de alacranes, es tiempo de solidarizarnos, es tiempo de creernos que en Durango tenemos la fuerza, la capacidad y las ganas de seguir transformándonos, de seguir creciendo. Por eso, las y los invito a votar este 6 de junio por Gaby Hernández, por su amiga, a votar por la alianza, cada quien por el partido con el cual se identifique. Yo soy priista, yo soy militante priista, yo votaré por el PRI, sin embargo, yo invito a que los panistas voten por el PAN, a que los perredistas voten por el PRD y a quien no tenga ningún partido por el cual milite, si les gustó la alianza, pueden votar por la alianza. Y también les digo que nos sigamos informando, que sigamos participando y que sigamos siendo valientes porque hoy México, hoy Durango, nos requiere valientes, nos requiere con la camiseta bien puesta y solamente agradecer y decirles que nos vemos pasando este proceso electoral en donde estoy segura que podremos abrazarnos, bueno, ya muchos están vacunados, entonces por eso digo que podremos abrazarnos y que podremos ver una estabilidad, un equilibrio en nuestro Congreso Federal, en nuestro Congreso Local. Muchas gracias. Bien, pues ese es el mensaje de nuestra candidata al Distrito 4, Local Electoral, Gabriela Hernández López, por el favor de su atención, muchas gracias y hasta la próxima.